Yo me rindo a tus pies, Rey de la eternidad. Me vacío y me lleno de ti para adorarte. Adorado, adorado, adorado. Adorado, adorado, adorado. Siento que mi alma se une a ti y quiero adorarte, oh Dios. En espíritu y verdad, Jesús, Señor, estás aquí para adorarte. Oh Dios, yo te ofrezco mi pequeñez y limitación. Y me pongo a tu servicio, oh Dios, como María de Nazaret. Adorado, adorado, adorado. Adorado, adorado, adorado. Siento que mi alma se une a ti y quiero adorarte, oh Dios. En espíritu y verdad, Jesús, Señor, estás aquí para adorarte, oh Dios. Todo lo que soy, Señor, todo lo que yo tengo, oh Dios. Es de tu divina providencia, por eso te adoro. Adorado, 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 adorado. Siento que mi alma se une a ti y quiero adorarte, oh Dios. En espíritu y verdad, Jesús, Señor, estás aquí para adorarte, oh Dios. Amén. 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 Amén.